¿Qué es la base de Manos Verdes? ¿Qué es la base de Manos Verdes? En ciudades residenciales, puntos de recolección Manos Verdes, canecas que las operan gestores de Ciudad del Aceite y lo que buscamos es que las familias sepan que se debe reciclar el aceite, que tiene unos ciclos de consumo que no se deben sobrepasar, que recalentar un aceite, dejarlo que se llene de humo es perjudicial para la salud. Por eso Manos Verdes, aparte de reciclar, queremos enseñar las buenas prácticas de consumir el aceite. Con todo el aceite que estamos reciclando en Manos Verdes vamos a cerrar el ciclo, vamos a generar acciones para fabricar biodiesel y para hacer principalmente una buena disposición del aceite. Manos Verdes es una iniciativa liderada por Aceite Gourmet. Son muchos los actores que están articulados para lograr que ese impacto positivo se distribuya por todas las ciudades. Como Medellín es pionero del ejercicio, estamos trabajando con la Corporación Ruta N, con el Laboratorio Vivo del Distrito de Innovación y con Jaguar. En acciones conjuntas, co-creamos, prototipamos y estamos testeando unas estrategias para lograr que las familias sepan cómo reciclar, sepan qué hacer con el aceite y los indicadores de impacto positivo en la ciudad se puedan lograr. ¡Gracias!